Un amor, un amor viví, llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor, un amor, un amor. Un amor viví, llorando y me decían las palabras de Dios, llorando por ti, es por un amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Yo quisiera, para atender a un amor y saber. Que me querían, ya tormentan los, las palabras de Dios, llorando por ti. Es por un amor. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, para ya vivir junto a ti, me enamoré ya de ti, ya sin tus besos yo no puedo vivir recordado. Ay, la ley, 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 la ley. Gracias por ver el video.